Aquí va a pasar algo. Última mirada de Pérez Burrúl con sus asistentes. Último ajuste del cronómetro. Que no se le rompa ahora. Todo preparado. Va a pitar Pérez Burrúl. Va a moverse la pelota. ¡Comienza el derbi! Y haya rápidamente robado Deco sobre Diarrá. Deco intentando meter para el costado de Messi. Llega con ventaja Roberto Carlos. Y el Barça que en la primera salida a morder. Y nada menos que al que mejor muerde del Madrid. Mamadou Diarrá. Pues sí, no esperaba esa salida. Diarrá pillado nada más que empezar. Es evidente que aunque haya un estado del césped maravilloso. La pelota parece que no vuela, no corre tan rápido. Se frena sobre el césped. Porque por mucho drenaje que haya. Evidentemente ha caído mucha, mucha agua. Atención a Ronaldinho. Emparejado con Sergio Ramos. Haciendole toda casa de pintas. Cae Ronaldinho. Sigue. Le mete la pierna a Sergio Ramos. Sigue Ronaldinho. Se va de Guti. Mete el balón mirando al costado para Deco. Deco por dentro para Gutión. Se le aparece iniesta. La toca de atacón de Gutión. Se la pierde Emerson también. Mete el pie. Sergio Ramos recupera el Real Madrid. Pitó falta de Ronaldinho el colegiado. La primera falta del derbi Ronaldinho. Ronaldinho ha hecho ahora, cuando ha ido de Ramos y Guti, más con eso que en los 90 minutos contra el Chelsea. Está jugando Fabio Cannavaro intentando buscar arriba a Robinho que no la puede controlar. Se la lleva Xavi. Entrega al costado Xavi. Juega con Silviño. Entrega el balón en corto. Lozambrota para Turán. Lilian Turán tiene a Carles Puyol. Recibe. Leotea. Le mira. Magniste el rey, pero no le presiona. Sale Turán. El cambio de juego largo buscando en el costado al brasileño Silviño. Silviño que encuentra la pelota frente a Raúl. La deja ahí Ronaldinho. La roba al capitán de los blancos. La entrega para Emerson. Ha robado bien Deco. Más veloz que Emerson. Sigue Deco. Amaga el disparo. Le metió la pierna a Emerson y consiguió robar. Diarrá jugando con Guti. Apertura para Robinho. Atención a ese choque de Robinho contra Zambrota. Aguantó bien Robinho. El cambio para Guti. Ya sube por el costado Raúl. El que viene es Sergio. Sergio con posibilidades de centro. La pone en el punto de penalti. ¡Y Raúl! ¡Golazo del capitán del Real Madrid! ¡Ave Fénix renace de sus cenizas! ¡Felicólo con la escuadra! ¡Elevándose por encima de todos! ¡Y marcó un golazo inapelable frente a Víctor Valdés en la primera llegada del Real Madrid! ¡Marcó los tiempos! ¡Gran cabezazo de Raúl! Bueno, en realidad son los dos de la banda derecha. Había cogido una zona más céntrica Raúl González Blanco para la subida de Sergio Ramos. El centro es buenísimo. Lilian Turán lo come. Porque realmente empieza Raúl entre los dos defensores del Barça. Va al centro Lilian Turán, mira la pelota y no a Raúl. Avisaba ya Manu Sarabia durante nuestro día del fútbol, Michael, que las diagonales de Raúl para dejar el hueco sobre Sergio Ramos podían tener su importancia. Y vaya, se han empezado teniendo la marca en el comienzo del partido. Pero no era exactamente eso, muy parecido, porque Raúl había robado un balón en el centro de campo y seguía hacia el área, porque no hacía falta ocupar ni abrir un hueco, porque ya Sergio Ramos lo tenía. Ahí está el Barça, grande, juega Ronaldinho en el pico del área, algo largo. Chota con Sergio Ramos, aparece Deco dentro del área, la toca de cabeza a Sergio. Se la va a llevar finalmente el madridista. El rechace buscando a Xavi, se anticipa bien Raúl, pero la pelota es para Lilian Turán. Este partido huele a grande, aunque ha parado todo el juego. Porque creo que ha pitado fuera de juego en la jugada hace hora y media. Pérez Burrún, creo que de Ronaldinho. Porque está ahí con la mano levantada, con el brazo levantado. Y el balón vuelve a poder del Real Madrid. Ahí, supongo que al intentar jugar, le pita la fuera de juego a Ronaldinho. Bueno, el gol es precioso, el centro precioso y el cabezazo también. Imposible para Víctor Valdés, de cualquier manera. Juega la pelota al Real Madrid, que ha empezado besando un santo. Juega el balón para Iván Elguera. Elguera entrega la pelota para Guti. Guti cambiando hacia Robinho. El taconazo perfecto, Roberto Carlos. Viene Robinho, se le echa encima ya a Xavi. Consigue robar la pelota al Barcelona. Toca Lío Messi. Xavi jugando con Deco. Deco delante de Ronaldinho no puede. Robinho no puede jugar al costado para Zambrota. Tocó atrás para Turán. Turán con Xavi. Xavi obstaculizado por Raúl. Juega atrás para Puyol. El Barça que recula. Sale por el costado izquierdo para Silviño. Silviño tiene campo por delante. Le viene a cerrar Diarrá. El Real Madrid espera. Toca en corto Deco. Amaga Emerson. Toca la pelota a Ronaldinho. Juega con Silviño. Deco que cambia. Toca para Ronaldinho. La esconde, la pierde. Se la lleva el Madrid. Se la saca Diarrá. Pero el mérito del robo fue de Emerson. El balón es para Robinho. Aguanta Robinho y entrega para Guti. Guti controlando en el mediocampo. Entrega para Sergio. Pegado a él, Raúl. Por delante la pierde Neval Nistelroi. Con más velocidad aparece Puyol que cruza. Intenta evitar el saque de esquina. La saca por el costado. No puede controlar Silviño y el saque de banda. Amaga Raúl con sacar un par de veces. Ahí vemos la posición de Robinho en el momento que toca Deco. Ese es el fuera de juego que pitó anteriormente. La pilota es para el Real Madrid. Va el Nistelroi aguantando. Le mete por debajo de las piernas la suya. Carles Puyol pero el balón es blanco. Entrega mal. Roba Iniesta. Iniesta tocando para Robinho. Perseguido ahí. Agarrado. Venga a agarrarle a Emerson hasta que termina levantando la bandera en línea. Falta favorable al Barça. Esto parece que no vale. Sacó el Barça atrás ya para Víctor Valdés. Juega Lilian Turán. Turán entrega la pelota para Zambrota. Zambrota por delante de Robinho. Iniesta retrasa para Turán. Quiere jugar Turán para Leo Messi. Messi de nuevo para Turán. El gol Michael. Minuto dos. ¿Le debe hacer cambiar algo a Frank Rijka? ¿O simplemente es un accidente de la primera jugada de ataque del Madrid? Bueno, yo pienso que Frank Rijka tiene que tomarlo así. Ya es un error de Lilian Turán en el centro, pero más acierto evidentemente por la parte del Real Madrid. Pero por el hecho de haber encajado un gol no debe cambiar nada porque los jugones están para la remontada. Cualquier cambio que haga ahora mismo Rijka será plan defensivo. ¿Por qué? Si más poder atacante que tiene en el terreno del pueblo, poco puede poner. Es la pelota del Barça. Juega Valdés para Puyol. Puyol entrega la banda sobre Silvinho. Viene a presionar Raúl. La presión de Raúl obliga a Silvinho a entregar la pelota a Valdés. Lo intenta por la banda derecha. Sale Turán. Y Iniesta para iniciar. Con el Emerson muy arriba. Aguanta bien Messi. La toca por dentro para el manchego. Iniesta consigue enviar al costado para Silvinho. La pide Ronaldinho. Emparejado con Sergio. Recule bien la ayuda de Raúl. Toca por dentro para Iniesta. Amaga con el disparo. Buscando la línea de pase. Entrega en cortito para Deco. Apisó mal. Se la lleva Emerson. Juega Roberto Carlos. Guti. El taconazo no es bueno. Tocó en Chami pero la pelota va a llegar a Robinho. Le está agarrando Zambrota. Aguanta bien Robinho. Tira la bicicleta. Espera que llegue la ayuda. Aguante Robinho. Va a cambiar el juego. Demasiado largo ahí. Intenta llegar. No lo va a hacer Sergio Ramos. Jaque de banda para el Barcelona. Hemos repetido el maravilloso centro. Y el extraordinario remate de Raúl González. Tocando el Guera. Condiarra para Sergio. Envía la pelota para Guti. Guti entrega con Emerson. Mueve el balón rápido el Real Madrid. Cae Guti ante Chavi. Pita falta el colegiado. Está moviendo el balón rápido ahora el Real Madrid. La pelota imposiciona. Incluso para que Roberto Carlos, probablemente él y poco más que él, se anime lanzar desde ahí. Pero cierto es que el balón, el estado del terreno, puede propiciar un lanzamiento desde tan larga distancia. Sí, es perfecto para disparar. Roberto que afina su cañón. Ha mandado Frank Reich al arriba a Messi y a Ronaldinho. Con lo cual, se produce la extraña circunstancia de que se queda Guti casi como defensa. Ha entrado junto a Cannavaro y Diarrá. Roberto Carlos que va a probar fortuna. Ahí va su cañón. Golpea. Le pegó mal a la pelota. A veces cuando le quiere pegar tan fuerte, le pega con mal contacto. Y francamente le salía una pifia a la izquierda de la portería de Víctor Valdés. Sí, lo pegó muy mordido. Hombre, cuando hablo del error de Lillian Turán, es relativo. Porque si se echa más atrás, a lo mejor Raúl hubiese venido por delante. Y el centro es muy bueno, el remate es muy bueno. En el inicio de la jugada hemos visto ahí el toque de Raúl para marcharse de Zambrota. Cuando está jugando bien Guti, entregando la pelota para Diarrá. Diarrá buscando a Robinho, que va a intentar el uno contra uno frente a Zambrota. Viene Diarrá en la ayuda, Robinho que tira la diagonal, se frena ante Xavi. Entrega atrás para Guti. Apertura de Guti sobre el costado de Sergio Ramos. Sergio que se anima de nuevo al centro, la pone de nuevo. Segundo palo viene Robinho, le intenta matar con el pecho. El rechaje de Zambrota, Robinho con la pelota. Robinho que va a encarar. Se da la vuelta y ya tiene delante a Zambrota. Tiene el apoyo de Guti, tira la bicicleta. Amaga una o dos, tres veces, cuatro, ya son cinco. Sigue aguantando, entrega para Guti. Pico del área, busca el centro. Largo a las manos de Víctor Valdés. Va a sacar largo el guardameta del Barcelona. Guti Jonsen bordeando el fuera de juego. Levantó la bandera en línea. Estaba en posición incorrecta en el momento del lanzamiento de Víctor Valdés. El islandés Guti Jonsen. Bueno, pues lo estaba para él. Porque efectivamente vemos cómo era Cannavaro el que le hace picar a línea. Va a sacar el Real Madrid. Diez minutos de partido. Gana el equipo blanco. 1-0 con gol de Raúl en el minuto 2 del encuentro. Con Cannavaro para Raúl. Qué buena pelota. Raúl la ha enganchado contra Carles Puyol. La aguanta bien Raúl. La pisa para adentro. Intenta el pase para Van Nistelre. La saca para Raúl. Raúl para Robinho. Un toque. Robinho incorpora a Roberto Carlos. Va a llegar el brasileño. El embrión. ¡Bueno! ¡Valdés! Madrid está bien sobre todo el juego. Muy bien situado. El gol habrá ayudado con el estado anímico. Pero está... Y especialmente bien Raúl. Sí. Participando. Pero participando con mucha rapidez. Haciendo que la pelota circule. Juega el balón al de cabeza Roberto Carlos. La pelota es para Lilian Turán. Se la deja Xavi. Xavi con el horizonte por delante. Cambia el juego para que reciba a Silviño. Tiene espacio. Entra en campo del Madrid. Viene Wood Johnson a la corta. Se abre por el costado Ronaldinho. Wood Johnson que no la controla. La puede perder. Entrada dura de Guti. Había pitado una falta anterior a Silviño. Había pitado Pérez Burrullo una falta anterior a esta. Atención que ha sacado Ronaldinho. Había fuera de juego de Messi. Fuera de juego de Leo Messi. Y se queja Xavi ahí a Ronaldinho. Y Ronaldinho también le responde. Porque haya decidido sacar esa falta de esa manera. Correcto la apreciación de línea. Leo Messi estaba en posición irregular. Es Emerson el que abre la pelota para Raúl. Intenta controlar delante de Silviño. Emerson que toca de nuevo. Controla a Silviño. Entrega por dentro para Andrés Iniesta. La deja para Deco. Deco con espacio. Juega en corto con Xavi. Xavi, Messi. Messi buen recorte ante Robinho. Juega con Deco. La engancha Deco con dificultades. Emerson le presiona. Tiene que sacar hacia atrás la pelota para no perderla Deco. Durán jugó con Zambrota. Recibe de nuevo el francés. Dillian Durán con espacio. A Padiarrá y a Iniesta. Recibe Iniesta y toca rápido de primeras. Messi por dentro. Se va ante Diarrá. En apoyo de Zambrota por dentro Iniesta. Mete el pase al centro para Xavi. Atención a la subida de Silviño por el costado izquierdo. La apertura para el lateral. Posibilidad para el pase. Ahí lo intenta Silviño. Le pega a Sergio Ramos. El rechace dividido. Llegó más rápido Xavi. Recuperó para la pelota. Atención a ese pase que tiene mucho peligro. Robinho no la entrega bien. La recupera Deco para el Barcelona. Deco atrás para Puyol. Dificultades para el Barça. Turán. Turán que la juega para Puyol. Puyol no renuncia a su estilo. Y entrega en corto la pelota para Deco. Deco el cambio para Messi. Buena pelota del portugués. Entrega para Messi. Tira la diagonal. Sale al paso Cannavaro. Consigue salvar Iniesta. Entregó para Deco. Recibe Iniesta. No la puede controlar. Saque de puerta. Jugará el Real Madrid. Esta es la falta que sí pitó de Cannavaro a Silviño. Después de haber entregado la pelota. Va a sacar de puerta Iker Casillas. Todavía no ha tenido que intervenir el guardameta del Real Madrid. Ya ha visto Víctor Valdés una pelota dentro de su portería. No llegó Diarra. Turán. Juega Iniesta. La deja dividida. Se la lleva Guti. Guti lleva peligro en esas internadas. Saca el balón atrás para Sergio Ramos. Raúl tira la diagonal por el centro. Atención a Sergio Ramos que entrega para Emerson. Emerson se la deja a Guti. Guti que me haga con el pase. La saca por el costado para Robinho. Robinho con espacio. Que se entra en el uno contra uno. Este Zanbrota. Ahí se va hacia la línea de fondo. Busca el pase. Raúl. Palo golpeado. Esa pelota. Otra de Robinho. Apertura de Villarra. Demasiado larga. Saque de banda para el FC Barcelona. Raúl se le ha escapado el segundo. Se iba con suma facilidad. Robinho. A Zanbrota. El balón golpea en el larguero. Y sale hacia afuera. Sin encontrar un segundo remate. Sin problema por Zanbrota. Es decir que ya estaba en vuelo Robinho. Cuando Robinho coge el balón. Hay que procurar. Siendo su par. Digamos. Que esté quieto. Y no está en vuelo ya. El balón llega a Messi. Messi encarando. Estático a Roberto Carlos. Le dejó sentado en el suelo. Se va para la diagonal. Busca dentro a Guti. En segundo. Se de espalda. No la ve. La entrega atrás para Iniesta. Cierra bien al Real Madrid. Y sacó la pelota al costado. Roberto Carlos. Uchelsen estuvo algo torpe al estar de espalda. Porque Ronaldinho llegaba para disparar. Va a jugar Silviño. Entrega balón para Ronaldinho. Pico del área con el Iván Helguera. La saca de nuevo para Silviño. Encara a Sergio Ramos. Se va por dentro. Deja para Ronaldinho. Se la cambia de pie. Es maravilloso ante Guti. El disparo fuera. Música pintado. Pere Burrú. Yo que saque de puertas. Yo que saque de puertas también. Ronaldinho tiene otra cosa. Evidentemente. El gesto que hace ante Guti es espectacular. Ahí no parece que el balón toque en nadie. Vamos a verlo. No me parece. La verdad. Aunque es verdad que parece raro que el efecto le salga cambiado a Ronaldinho. Con la manera que tenía de haberse perfilado para el lanzamiento. Ha sacado Casillas. Casillas Emerson. Tocó como pudo Ideco. Intenta evitar el saque de banda. Silviño lo va a conseguir. Silviño emparejado con Raúl. Toca por dentro para Ronaldinho. Aguantando ante Sergio Ramos. Le va quitando con la mano el cambio de juego profundo. No va a llegar Messi. Ha cortado Roberto Carlos. La saca para Diarral. Le presiona Iniesta. Toca rápido para Elguera. Elguera con espacio por delante. Defensa adelantada del Barcelona. Balón para Raúl. Raúl intentando regatear a Silviño. La aguanta. La entrega para Diarral. Diarral que cambia de ritmo ante Deco. Diarral metido en un problema. Va a robar la pelota. Silviño para el Barcelona. Ronaldinho que toca para Deco. Deco Ronaldinho. Recibe un empujón de Emerson. Lo pitó el colegiado. Cuando el balón viene por la parte izquierda. Está quieto mucho con el balón. Ronaldinho pues jugando con Deco. Muy en corto. Y eso hace que Emerson pueda llegar. Porque el balón está quieto demasiado rato. En una zona donde están todos estáticos. Hay que poner el balón en más movimiento. Más rápido. Y sobre más metros digamos. Vimos que el disparo de Raúl rozó en Lilien Turán. Y eso lo desvió hacia el larguero. Probablemente evitó el segundo del Real Madrid. A pelotas para Iniesta. Juega Iniesta con Turán. Turán. Ahora el Barça está muy largo. Con mucha gente a la altura de la pelota. Y mucha arriba en la línea de ataque. Y poca gente poblando al medio campo. Silviño intentó entregar para Ronaldinho. No le salió el pase. Sacará de banda al Real Madrid. Estamos en el minuto 17. Barça con algunas imprecisiones digamos en sus envíos. Y Madrid pues le veo chisposo. Y bastante bien sobre el mejor. Juega la pelota Deco. La consiguió el Barça. Juega Xavi. Xavi tiene Iniesta a la derecha. Entrega para Andrés Iniesta con el Emerson. Iniesta quiere meter arriba para Guti Jonsen. Dice que no pasó nada en esa porfría con Iván Elguera. El colegiado y el balón es del Madrid. Fabio Cannavaro para Iván Elguera. Elguera entrega la pelota para Raúl. Ya subió por el costado Sergio Ramos. Tiene que encarar a Silviño. Le tapa bien el laterado brasileño del Barcelona. Guti con el Deco. El cambio para Robinho. Le tiene que buscar al Real Madrid. Si quiere desequilibrar. Aparece Roberto Carlos en la ayuda. Robinho que se va por dentro. Busca el disparo. Robinho. Para Don Palomitón de Víctor Valdez. Cuando Robinho coge el balón algo pasa. Ha ido ya por fuera, por el centro a Raúl. Ya ha ido por dentro. Con ese disparo a la puerta de Víctor Valdez. Santa María estar ahí con algún agujero que tapar. Con tanta cámara como tiene hoy en el derbi. En el clásico en este Madrid-Barcelona que estamos viviendo. Y que de momento es para los blancos. Con tanta historia todavía por resolver. Porque este partido sigue abierto. Juega la pelota al Barça. Messi con el balón. Delante del Zambrota. Chocan Messi y Robinho. El árbitro pita. Pita en línea. Porque el árbitro estaba tapado y no vio nada. El que ha pitado la falta es el asistente. Ahí está la falta. Saca el Barcelona si le deja a Pérez Burrú. No, es que lo sacó Messi. Y va a agarrarlo con la mano Robinho. De confusión. Va a sacar la falta definitivamente Ronaldinho. Gran concentración en la media luna del área. Entre la media luna y el punto de penalti. Todo el Real Madrid defendiendo esa acción. Va a golpear la pelota Ronaldinho. Charlam, Pérez, Burrú y Robinho. Ronaldinho buscando a quién. Vamos a ver dónde coloca la pelota en el segundo palo. Muy largo. Aparecen Puyol y Cannavaro emparejados. En el punto de penalti. Emerson agarra Messi. Ahí va el lanzamiento de Ronaldinho. ¡No es remate! Si lo hubiera habido que había ganado la posición, Wood Johnson hubiera tenido serios problemas. Iker Casillas. Eso es lo que se llama un balón envenenado. Ahí se queja Wood Johnson de un ampujón o agarrón de Sergio Ramos. Lo justo. Le toca lo justo para desequilibrarle. Si lo ve el colegiado, podría haber pitado pena máxima. Evidentemente no lo vio. Y la acción se queda en saque de portería. Toca de cabeza. Dierra. Juega Zambrota. Intenta bajar la pelota Messi. A punto de chocar con Guti. El balón es para Xavi. Xavi con Leo Messi. Cambiando de ritmo ante Emerson. Al bulto. Materialmente al bulto ha ido Emerson. Y yo creo que ya ni siquiera lo hace con maldad. Sino simplemente llega tarde. A la atención que va a ver Cartulina. La primera del derby para Emerson. Y me parece merecida. Le hace el quiebro Messi. Y como no puede parar. Se lo lleva materialmente por delante. Porque tiene dificultades para cambiar en velocidad de dirección Emerson. No le pisa el talón. No le pisa, le pisa. Fortuitamente yo creo. Vamos a ver. Me gusta de pensarlo. Me gusta de pensar que es fortuita. Vamos a ver que me parece que lo de Messi no es tontería. Vemos de nuevo ahí el empujoncito de Sergio Ramos. Desde aquí parece menos. Pero es lo justo para desequilibrar en el salto a Butch Johnson. Messi parece que se marcha por su propio pelo. Lo cual es muy buena noticia. Porque desde luego no nos apetece ver a ninguna de las estrellas de Madrid o Barcelona salir del campo por lesión. Y perder su concurso en el derby. Este partido es grande entre los grandes. Porque juegan los que juegan. Algunas de las mejores y mayores estrellas del fútbol mundial. Messi parece que se va a recuperar. El Barça de momento con 10. Mientras es atendido Messi en la banda. Va a poner la pelota en movimiento al FC Barcelona. Lo hizo Xavi ya para Iniesta. Iniesta saca para Puyol. Puyol tiene a Turán solo. Para con él al Barça. A ver cómo está el estado anímico del Barça. Porque el miércoles es que jugó bastante bien en la primera mitad. Recibe un gol en el minuto uno contra el Chelsea. Y a continuación recibió un baño. Viene aquí para invindicarse. Minuto dos, un gol en contra. Hay que ver qué metal y qué estado anímico trae el Barça. Atención a esa pelota. Sale mal Puyol. Atención que se va a Diarra. Diarra con posibilidad de disparo. Le pega fatal. Despejó Silvino. Diarra. Pocamente le pegó de milagro. Diarra. Después de haber construido una jugada. Ante el exceso de riesgo que. Asumió Carles Puyol. La pelota para Guti. Guti con a Robinho. Robinho la quiere dejar para Emerson. No es el más veloz. Se la lleva Iniesta. Iniesta entrega para Deco. Busca la contra el Barcelona. Mala entrega de Deco. Recupera Roberto Carlos. Juega para Fabio Cannavaro. Cannavaro con Guti. Mueve la pelota rápido el Real Madrid. Elguera que la mata. Tiene a Robinho que no decidirá la presión. Intenta meter al costado. La entrega mal. La ha robado Silvino. La deja dividida. Se la lleva Deco. Deco toca para Iniesta. Se abre por el costado Messi. Messi emparejado con Roberto Carlos. Vamos a ver si le busca. Ahí está Messi. Toca por delante de Robinho. Atrás para Zambrota. Zambrota para Xavi. Xavi emparejado con Guti. Xavi que caracolea. Aguanta ante Guti. Ahora es el último hombre. Entrega para Iniesta. Viene con el Emerson. El cambio de ritmo de Iniesta. Ha robado señor Barro la pelota a Emerson. Se la lleva el brasileño. Buen recorte. La quiere dejar para Guti. La deja para Robinho. Se anticipa Puyol. Recoge el rechace de Guti. Intenta matar la bandista El Roy. No lo consigue. Balón para el Barcelona. Son 23 ya los minutos de esta primera mitad. Sigue valiendo el gol de Raúl 1-0. Minuto 2 de partido. El balón es para el Barça. La peor noticia para los culeses es que hasta ahora no ha creado ocasiones ante la portería de Casillas. Juega Silviño. Silviño entrega para Andrés Iniesta. Este para Xavi. Amaga con subir Zambrota. Sigue Xavi. Abre para Ronaldinho que se cambió de banda. Ronaldinho emparejado contra Roberto Carlos. Deja para Messi en el centro. Aparece Emerson. Se la cambia de pie. Busca el recorte. Va a buscar el disparo. A las manos de Iker Casillas. Atrapó seguro el guardameta del Real Madrid. El disparo de Leo Messi. Vuelve la pelota al Barcelona. Juega Carles Puyol con Andrés Iniesta. Este en cortito para Xavi. Parece el Barça ahora tranquilo. Como si estuviera en control. Xavi juega para Ronaldinho. Ronaldinho que encara. Atención que encara. Tiene peligro. Se va de Canavaro. Le derribó Canavaro. Pero pere por unificado y no ha pasado nada. Se queja el público de Bernabéu porque entiende que Ronaldinho se ha tirado. Tendremos tiempo de verlo. Mientras tanto sigue el juego. Juega el Barcelona. La pelota para Deco. Deco delante de Emerson. El cambio de fuego. Robinho no va a llegar. Ha cortado Roberto Carlos. Robinho que recibe. Emparejado con Iniesta. La toca para Diarrá. La saca para Robinho. Cambio de ritmo. Robinho que se va de cuatro. Atención. Con tres para dos. Robinho con Valmister. Roy se equivocaron. Si no es Turán el que ha empujado. Si no es Turán el que ha empujado a Valmister. Roy tendremos también tiempo de verlo. Terbi. Caliente. Juega el Barça. De lado a lado. El balón para Messi. Aparece Cannavaro como una flecha. Leo Messi que le va a encarar. Buscándola en el fondo. Se va entre dos. Caño espectacular. La saca Gutián. Segundo. La ha fallado Gutián. Qué jugado de Messi. Impresionante lo que acaba de hacer Leo Messi. Y a puerta casi vacía. Gutián se la echó fuera. Qué caño espectacular. Y cómo se la deja limpia. Fácil. Con Casillas ya batido. Se va a disparar fuera. Está batido Casillas. Más fácil imposible Michael para Gutián. Uf. Y aquí vamos a ver. Uf. No sé qué te parece Michael. A mí indirecto me parecía penalti. Toca el balón primero. Valniz del Roy. Pero ahí hubiese pitado penalti. De todas formas me pareció una equivocación. El cruzó por delante Valniz del Roy con Robinho. Y le puso la pelota por la espalda. Perdió un par de metros ahí Valniz del Roy porque no sabía por dónde venía el balón. El caso es que esto empieza a ser de los grandes Michael. Pues sí. Efectivamente. Yo hubiese pitado penalti. A la jugada siguiente. Ya Gutjonsen falla lo suyo. Están pasando cosas. Ahí está Gutjonsen. La puede perder Roberto Carlos. Tocó Emerson. Emerson para Guti. Guti por delante Valniz del Roy. Con él emparejado Xavi. Viene Robinho. Toca de primera para Raúl. Raúl con peligro. Raúl a la frontal. Raúl en la... Intenta enganchar. Está fuera. Está fuera del juego Valniz del Roy. Se había metido el holandés en posición incorrecta. Ahí lo vemos. En el momento del pase efectivamente está adelantado. Buen ojo el del línea. Luego lo que pase con Durán da igual porque ya había levantado la bandera en línea por posición incorrecta de Ruth Van Nistelrooy. Esta es la famosa caída ahí de Ronaldinho. Tocan las rodillas ya. Hace mucho... Yo creo que ya va en vuelo rasante Ronaldinho. O sea, efectivamente se rozan en la rodilla pero yo creo que ya Ronaldinho había decidido irse al suelo. El balón es para Silviño. Juega Silviño contra Raúl. La mete mal. Corta la pelota Diarrá. La juega para Guti. Mal entrega. Guti juega con Deco. Deco tiene a Ronaldinho. Ronaldinho que recibe delante Gutiomse. En cortito para Deco delante Diarrá. Aparece Iniesta. Iniesta en posición incluso de buscar el disparo. Lo va a intentar. Intenta meter para Messi. Solo Messi. ¡Fuera! Están llegando ya con facilidad. ¡Oh, fallo defensivo! Dejaron solo a Messi. Cortó. Gojónsen se fueron todos con él. Apareció por la espalda. Lo vende Roberto Carlos. Completamente solo Messi. Yo creo que Messi no se da cuenta del tiempo que tenía. No podía imaginar que tendría tanto tiempo y tanto espacio. Si no la mete abajo. Ese es un balón para tirar lo raso que Juagón hizo antes. Y qué gol le regaló a Gutiomse en que no encontró puerta. Es Balmiste el rey que consigue hacerse con la pelota. La pelea la va a perder. Se la lleva al Barça Zambrota. Zambrota para Turán. El Barça ha empezado a llegar pero el marcador es favorable al Madrid. Juega Ronaldinho para Turán. Ronaldinho abandonado definitivamente a la banda por lo que parece. Entrega Turán. Esta posesión y su ocasión está haciendo que el Barça crece un poco. Juega Messi al costado para Silviño con el emparejado Sergio Ramos. Fuera de juego. Levantó la bandera en línea por posición incorrecta de Silviño. Pues aquí tampoco. Bueno, noticias buenas y malas para el Barça, ¿no? Es que está llegando. Mala noticia es que está fallando. Dos claras han tenido ya con Gutiunsen y Leo Messi. Va a sacar a Sergio Ramos. Pelota en juego. Balón largo a la cabeza de Van Nistelrooy. Despejó. Carles Puyol que se disculpaba con el holandés. Podió golpear por detrás. Es saque de banda al Real Madrid. Va a jugar. Buscando la media hora de partido. Ha saqueado ya Sergio Ramos. El balón para Diarra. Ha cortado a Ideco y lo hace maravillosamente bien para jugar sobre Gutiunsen. Gutiunsen tiene que buscar compañía. Sigue Gutiunsen manejando la pelota. Entrega para Ronaldinho. Fabio Cannavaro ahora sí hace falta. Lo que me está gustando del Madrid de hoy, Carlos, cuando el Barça tiene posesión y Madrid se pone a defender, tiene réplica con Robinho. Tiene réplica. Me dice que está con el balón en la cancha como ahora. Ojo. Sí, lo que quiero decir es que cuando Emerson en Diarra están defendiendo, al hacerse con el balón hay un lategazo. Tiene Robinho, un balón hacia Robinho. Que puede, bueno, tiene velocidad, cuando tiene muchos metros por delante, le puede aprovechar. Va por fuera, va por dentro. Es una respuesta. A pilotes para el Barça. Bien le iba a decir a Villatevez que iba a sufrir más con traje y corbata que de corto. Ha robado el balón a Roberto Carlos ante Messi. Atención a Robinho. Ahí va la velocidad de Robinho. La tiene muy larga. Intenta llegar. No lo consigue. Sacará de banda al fútbol Club Barcelona. Es Messi el que ha entregado de cabeza para Zambrota. Zambrota de nuevo para el argentino. Leo Messi la pierde. Ha tocado Roberto Carlos la pelea Guti. Se la lleva Deco. La quiere llegar Raúl. Raúl para Balnistel Reyn. Solo Balnistel Reyn. Pero pasado de portería. Le cierra dura. La saca hacia atrás para Robinho. Ha cortado Zambrota. Zambrota que se lía. Llega Robinho. La toca para Balnistel Reyn. Disparo. Valdés. Un grave error de Deco en el centro de campo. De momento el portugués o brasileño-portugués no da ni una. Deco está un poco despistado. Entrega el balón a en corto Silvino para Iniesta. Iniesta tiene a Xavi en el centro. Recibe en el círculo central. Juega la pelota Xavi. Le quiere cerrar a Emerson. Toca por dentro para Messi. La saca para Ronaldinho. Ronaldinho puede buscar a Messi de nuevo. El rechace Basaque de banda para Barcelona. Se está cometiendo muchos errores Deco. Una vez que Deco de hacerlo, qué jugo de razo es. Ahí está Deco tocando para Messi que va a encarar a Roberto Carlos. Ya le cierran tres hombres. Ahora no hay salida. Buen balón para Messi. Para Ronaldinho. La pared perfecta. Él la tuvo que tocar con la rodilla de Leo Messi. Pierde la ocasión atrás para Deco. Fuera. Con Messi otra vez. Otra vez Leo Messi asociándose ahora con Ronaldinho. Se le quedó el balón en la posición en la que solo le podía pegar con la rodilla. Lo vamos a ver. El cabezazo a la pared. Y bueno, ya tiene delante a Roberto Carlos. No le puede pegar con nada. Y le pega en la rodilla para Iker Casillas. Luego le queda la pelota dividida. Roberto Carlos jugó el todo con esa entrada. Ha sacado Iker Casillas. El Barça sigue llegando. Juega la pelota a Diarrá. Diarrá entrega para Fabio Cannavaro. Cannavaro la saca arriba para Valdister Roy. La aguanta ante Turán. Valdister Roy toca para Robinho. Robinho para Guti. Guti entrega para Diarrá. Diarrá con problemas ante Deco. La saca bien delante de Ronaldinho. Juega el balón para Sergio Ramos. Ramos arriba. Falta clara ahora de Silvino que golpeó duramente por detrás a Raúl. No parecen tener la misma opinión sobre la jugada, ¿no? Sí. Yo después de ver la repetición... Es un efecto tan poco, ¿no? Me creo la versión de Raúl, ¿eh? Sí. Me creo la versión de Raúl. Tere Burrú les pide calma a los dos. No, bastante calmados, por cierto. Realmente siguen hablando, pero... No parece que haya más. Ahí va el lanzamiento de Sergio Ramos en corto para Diarrá. Diarrá tiene poca salida ya. Tiene que tocar atrás, efectivamente, para Elguera. Ahora no ha estado atento el Real Madrid. Ha obligado a Elguera a jugar sobre Iker Casillas. Casillas que se la tiene que quitar de encima. Pelotazo arriba para Robinho. Tocado Zambrota. Falta de Robinho. No disputó el salto y sacurizó a Zambrota. El balón para el FC Barcelona. Ahí está la conversación entre Silviño y Raúl. El balón vuelve al juego. Toca la pelota al Barça en corto atrás. A pelotas para Deco con Turán. Turán entrega para Ronaldinho con el Cannavaro. La deja para Messi. Messi por dentro. Pero Good Johnson no hay fuera de juego. Sí, lo hay. Para el línea lo hay. Lo veremos repetido porque hay que verlo con el escalímetro. Sí, acierta de nuevo el asistente fuera de juego de Good Johnson. Hombre, fuera de juego sí. Pero lo que pasa si no roba ese medio metro es la muestra que Barça sí puede llegar. La buena noticia es efectivamente para el Barça son esas que está empezando a dominar el juego y a llegar sobre la portería de Casillas. Las malas para el Real Madrid que le falta algo más de zarpazo como ha tenido los primeros minutos. Ahí va Valdés. Atrapa la pelota. Falta un poquito de Guti y un poquito de Robinho al Real Madrid, Michael. Sí, más a Guti porque si Guti recibe más es que la delantera va a recibir más. Iniesta que se va maravillosamente bien de Diarra. Cambia, entrega para Messi en el círculo central. Messi contra Robinho. Cambia de ritmo. La entrega para Deco. Deco juega sobre Ronaldinho que se ha venido a la banda derecha. Ronaldinho puede jugar con Messi. Messi va a encarar de nuevo a Fabio Cannavaro. Cannavaro que ha salido a ocupar la plaza de Roberto Carlos. Ronaldinho en el centro. Ronaldinho dentro del área. Intenta el pase Ronaldinho. Le pega Roberto Carlos. Corner para el Barcelona. Bueno, es un buen partido el Barça llevando la niña. La iniciativa ahora mismo pero no hay que descartar la réplica que puede tener el Real Madrid. Hoy evidentemente está dando señales con esta aliviación como lo hizo contra el Estreago de Bucarest que tiene esa capacidad del Real Madrid. Juega. Iniesta pegada a la banda. Iniesta se va de Raúl. Encara sobre Sergio. La saca para Silvino. El pase de Silvino en la línea de fondo. Elguera que despeja mal. Ronaldinho que no la controla. Le sale el paso Cannavaro. Aguanta Ronaldinho. La pisa delante de Robinho. Robinho que se hace con ella. La saca Cannavaro. Atención a la contra. Emerson la deja pasar Guti. El balón es para Van Nistel. Remete bien el pie Puyol. Roba para el Barça. Juega Silvino. Entrega para Iniesta. Viene con la pelota Xavi. Controla. De nuevo el juego el Barcelona. Xavi entrega para Lilienturam. Juega el Barça. Entrega Iniesta para Deco. Deco de nuevo con Iniesta. Ronaldinho tocando. De primeras el Barça. La dejó Wood Johnson que no es lo mismo. Se la lleva el Madrid. Pelotazo de Casillas. Al salto Val Nistelroi en solitario. Pelota que toca hacia atrás. Puyol el Barça inicia. Entrega el balón a Víctor Valdés. Puyol juega ya la pelota con Xavi Hernández. Xavi entrega sobre Andrés Iniesta. Gutiol se que recibe y la mata ahora bien. Pero se le echa encima a Robinho. La pierde el Barça. La juega Guti. Ha cortado francamente bien anticipando Iniesta. Silviditos para Guti que no entra en el partido. Toca la pelota del Barça. Xavi con Messi pegado a él. Por dentro Deco. La pide Gutiol se en la frontal. La saca para Deco. Deco puede habilitar a Messi. No lo ve claro. Busca Ronaldinho en el frontal. Qué buen pase para Messi. Bueno, fuera de juego otra vez de Gutiolsen. Muy bien la zaga. En el caso que sí es fuera de juego. Se mantiene firme en la línea. Pues sí. Pues sí. Muy bien. Un poquito pero lo está. Pero bien la zaga blanca en esta ocasión. Ahí va. Pisao ahí a Londinho. La charla de Frank Rijkaard con Eusebius Agriestan. Y el balón es para el Madrid. Va a sacar Casillas. 37 de partido. 1-0. Gana el Real Madrid. El partido no defrauda. Juega Casillas largo. De cabeza Balniss del Rey con Deco. La pelota le cae a Deco. Parece que había sonado un pitido. No lo vio así Deco. Juega a Sergio Ramos. Le pega a Ronaldinho. La pelota le cae al Barça. Es Deco el que tiene el balón. Entrega en corto para Iniesta. El Barça sin prisas tocando para Messi. Messi que se la cambia de pie. Intenta irse de Robinho. De Roberto Carlos a la B. Es balón para el Madrid. La tocó el último Leo Messi. Saque de banda para los blancos. Efectivamente el último en tocar. Ahí vemos. Fue Leo Messi. Ha sacado ya Roberto Carlos. Jugó la pelota para Robinho. Robinho emparejado con Zambrota. Mete la pierna a Zambrota y roba. Toca Messi. Entrega por dentro para Iniesta. La pide Ronaldinho. Uth Johnson la deja dividida. Llega Cannavaro. Sigue el balón en juego porque lo tiene el balón. Barça. La pelota es para Deco. De que Ronaldinho se hace daño. Aunque ya se recupera. Iniesta le mete la pierna. No se parece falta. No me parece falta para nada. Pero sí. Sí, le pega primero la pierna a Iniesta. Y luego al balón. La anterior de Fabio Cannavaro sobre Ronaldinho. El balón terminó las pies del Barcelona. Y dejó seguir el colegiado. Turán. Turán Ronaldinho con espacio. Y tiene peligro Ronaldinho. En cara a Ronaldinho. Intenta meter para Iniesta. Sigue Ronaldinho. Me pareció que también la Uro. No puede llevársela a Iván Helguera. Abre el balón Leomessi. A la banda para Silviño. Emparejado con Raúl haciendo labores defensivas. El balón para el Barça. Xavi. Xavi con Deco. Deco la saca para Xavi. Viene delante a Guti. Hay poco espacio por ahí. Silviño lo saca para Deco. Deco tiene a Iniesta. Iniesta con espacio. Viene a cerrar Rodinho. Balón para Guti Onsen. La puede pegar Iniesta. Ronaldinho en la frontal no la puede controlar. Se la lleva el Real Madrid. Está con dificultades el Real Madrid para salir. Es Rodinho el que intenta en solitario irse. Tiene por delante poquita gente. El cambio de juego para Sergio Ramos. Sergio contra Messi. Aguanta bien Sergio Ramos. Se va a meter la pierna de Messi. Al final falta de Leo Messi. Y me parece que Messi y Ricardo se han hecho daño. Sí. Y creo que es otra vez en el mismo tobillo donde le habían pisado. Está cojeando Leo Messi. Mira el banquillo. Se acerca al médico. Está hablando con Frank Rijkaard. Y vamos a ver por qué se ha hecho daño en el tobillo de Leo Messi. Pero ahora le dice a Rijkaard que sí. Que puede seguir. Juega Guti. Demasiado profundo el pase para Rodinho. La pelota es para Víctor Valdés. Le han vuelto a caer en esa porfía. Bueno, con Maldiño yo creo que ahí algo le hicieron entre los tres. A poco que le hiciera cada uno, ¿verdad? Pues el Barça ya ha cogido el mando de esto. Pero no veo el Madrid demasiado incómodo con la posesión del Barça. Eso dicho, ya tengo tres ocasiones muy claras en el FC Barcelona. Pero no le veo un Madrid incómodo del todo. Xavi controlando la pelota en el círculo central. Contra el Guti. Silviño. Cambio de orientación de Silviño. No entrega bien para Messi. Se la regala Emerson. Emerson sale con Roberto Carlos. Tiene por delante a Robinho. Juega la pelota para Robinho. Robinho que va a encarar a Zambrota. Robinho que aguanta porque tiene pocos efectivos delante. Ahora ya intenta el cambio de ritmo. Aguanta ante Zambrota. La va a perder ante Deco. Se la lleva definitivamente el Barcelona. Deco tiene a Ronaldinho abierto. La banda derecha y a Messi por dentro. Va a recibir Messi. Intenta el cambio de orientación. Contra el Robinho. Chocan los dos. Se la lleva. Y pone que aguanta el falta de Robinho. Ha pitado falta y es peligrosa para la portería de... Está por delante Robinho. Jalcadilla o interpretación del colegiado de la falta. Se la señalan a Robinho. A mí me daba la impresión de que había ganado la posición para llevarse el balón. Y que detrás de él llegó a Messi. Pero atención que esta falta sí que es delicada para la portería de Iker Casillas. Minuto 41. Casi medio. Sigue lloviendo en Madrid. No ha parado de hacerlo. Sigue aguantando el terreno de juego. Atención al lanzamiento de Ronaldinho. Está por allí también Deco. Pero lo normal es que le pegue el astro brasileño. Ronaldinho Gaucho. Ahí va Ronaldinho. Golpea la pelota. Ronaldinho. ¡Fuera! Por encima de la escuadra izquierda de la portería de Casillas. Saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. La rosca que le metió a la pelota. Lo vamos a ver. Fíjense qué comba coge el balón. Pero no termina de encontrar la puerta. No le termina de doblar lo suficiente el balón. Acó Casillas. Muy bien. Deco controlando la pelota. Tiene por delante a Ronaldinho. Deco que la puede perder. Autopase perfecto. Se la lleva Deco. Entrega para Messi. Messi delante de Guti. Juega con Messi. Messi controlando. Tiene por delante a Deco. La falta, la entrada de Emerson. La atención que llevaba cartulina Emerson. Y se puede haber hecho más daño todavía a Emerson con Messi. Pero desde luego arriesgado. Ni se sabe Emerson. Emerson es víctima de la velocidad de Messi en esta ocasión. Y la anterior. En la que le costó la cartulina. Vamos a ver la entrada. Yo creo que cuando va al suelo ahí también está esperando la segunda tarjeta amarilla. Yo creo que efectivamente está esperando la segunda cartulina amarilla. Que no va a venir. Y yo creo que no va a venir. Están los jugadores del Barça intentando presionar a Pérez Burrull. La camilla que sale a llevarse a Emerson. Yo no sé incluso si no tiene que ver. La lesión de Emerson con el hecho de que de pronto le ha aparecido el rayo en el cerebro. Diciéndole es la segunda. Bueno. ¿Por qué no me ha pensado? A veces sí, Michael. Solo a veces. Yo lo pensé también. Yo lo pensé también. Te lo vi en la cara, Michael. Y como yo creo que mucha gente. Otra cosa es que efectivamente hay un choque. Eso es evidente y se ve. Pero la entrada es la segunda tarjeta. Ay, 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 que le hemos liado. La entrada a todo esto. Por decir la opinión. Yo creo que es tarjeta. Yo creo que es tarjeta. Pero dicho eso también. Lo que pasa, Emerson yo no creo que va con maldad ninguna. Lo que pasa es la velocidad. Ni en la anterior. Cuando le pisa yo creo que es producto de eso, de la velocidad explosiva de Messi que le impide a él reaccionar, que le arrocha. Y aquí es otra vez que mide mal por la velocidad de Leo Messi. El caso es que se va Emerson sin la cartulina fuera del terreno y que probablemente vuelva al campo rápido. Se ve movimiento en el banquillo, Ricardo. Pues vamos a ver porque está calentando David Beckham. De momento lo está haciendo el jugador inglés. Le ha mandado Fabio Capello realizar esos ejercicios de calentamiento. Lo que pasa es que estamos a punto de cumplir el minuto 45. Emerson es verdad que se ha marchado en camilla. Vamos a ver cuánto descuenta, cuánto enseña el cuarto árbitro. Pero imaginamos que evidentemente esperarán al descanso para ver si pudiera continuar Emerson. Si está haciendo teatro o no. No, no, yo no creo que esté haciendo teatro. Yo creo que sea, que tiene un golpe serio. Pero me da que también en el momento de la caída ha debido acordarse de cuidado que le hemos liado. En cualquier caso esperemos que se recupere Emerson y que pueda volver al partido. Porque como decíamos antes de Messi, desde luego no nos apetece que ninguno de los hombres que ha sido elegido por el entrenador tenga que salir por la lesión del terreno de juego. Ahora el Real Madrid defendiendo con 10. Emerson que pide ya la reentrada al partido. El balón es para el Barça. Deco con la pelota. Jugando para Andrés Iniesta. Se abre Messi. Viene Good Johnson en cortito. Al lado del Xavi. Cambia para Deco. Deco puede abrir para Silvino. Apertura para el lateral brasileño. En cara y se va de Raúl. Atención a Silvino. Tira a la diagonal. Zona de disparo. La deja para Xavi. El rechazo es de todos. Toca la pelota definitivamente en el Guera y la saca Diarrá. Saque de banda. Volvió Emerson ya al terreno de juego. Va a sacar de banda Deco. El tiempo ya está cumplido. Juega en corto la pelota al Barça. Pero tendrá que descontar algo Pérez Burrú. Porque por la lesión primero de Messi. Dos minutos. Dos minutos ha mostrado el cuarto de la vitro. Y por la de Emerson Schick. Se han perdido esos dos minutos en esta primera mitad. Se anticipó ahora Roberto Carlos. Juega la pelota al Barça. El balón es de Xavi. Estamos ya en el último minuto de la primera mitad. El balón para Iniesta. Iniesta por dentro para Messi. Messi para Deco. Se desmarca a Good Johnson. Apertura para Silvino. Silvino que puede buscar el centro. Atención al punto de penalti. Apareció Roberto Carlos. Despejó la pelota. Levantó la bandera en línea. Creo que le van a pitar falta a Ronaldinho. Sí. Hombre, yo puedo imaginar el Barça marcando casi de cualquier jugada. Pero no ese centro que ha pegado ahora mismo Silvino. Ahí estamos viendo. Efectivamente hay falta de Ronaldinho que llega tarde. Y desplaza a Roberto Carlos. La falta va a ser prácticamente el pitido final de esta primera mitad. Intensa primera parte. Golazo del Real Madrid en la apertura del partido con el centro de Sergio Ramos. Y el excelente cabezazo de Raúl González. Después el Barça se ha rehecho. Ha manejado el partido. Ha creado ocasiones hasta tres. Pero no ha sabido marcarle al Real Madrid. Juega Sergio Ramos. Fabio Cannavaro. Cannavaro en corto para Guti. Guti con Diarra. Falta de Iniesta. Parecía que se iba a llevar el árbitro el balón. Pero no va a dejar seguir. Robiño ahora cambiado de banda. Robiño entregando para Alguera. Alguera estaba fuera de juego Raúl. Por eso se desentiende de la pelota. El balón es para Valdés. Se han cumplido ya dos casi y medio de descuento. No puede llegar Deco. Intenta llegar Gutiunsen. Lo va a hacer antes de que la pelota salga. Gutiunsen en la última del Barcelona. Se abre bien antes Sergio Ramos. Aguanta Gutiunsen. Gutiunsen que puede tocar en corto. Atención que aparece Silviño. Silviño bien cerrado por Diarra. Silviño que se va de todo. Silviño que continúa. La quiere sacar. Puede perder la jugada del Barcelona porque va a pitar Pérez Burrull. La va a dejar continuar. Si se entretiene el Barça, pitará al final. Xavi. Xavi con Ronaldinho. La saca el Real Madrid. La contra. Juega. Valmiste el Roy. Ya son tres de descuento. Ahora termina la primera mitad. Termina la primera parte con el resultado de 1-0 para el Real Madrid. Esto se tenía que acabar en algún momento, ¿no? Sí, sí. Había un minuto de más. Buen partido, ¿eh? Gran partido, gran derbi en debe. Que de momento estamos viendo. Estamos en el descanso. Real Madrid 1-0. Barcelona 0. Robiño era el hombre que latía detrás de las palabras de Lorenzo Sanna. Rectificar es de sabios. Dice Robiño. Está en el terreno del juego. Ya está siendo uno de los puntables del equipo. Como también, evidentemente, Raúl. Aunque el Barça ha conseguido manejar el partido en los últimos 25 minutos. Comienza la segunda parte. El balón es para el fútbol. Club Barcelona. Venga, la pelota tan brota. ¿Qué esperas, Michael? Bueno, no sé lo que va a pasar. Porque me gusta cómo está jugando el Barça. Me da a mí que el Madrid tendrá que marcar dos o posible tres para ganar. No creo que el Barça vuelva a fallar las oportunidades que tenía en la primera mitad. Y otra cosa es que a veces son capaces de crear las mismas ocasiones. Con el fútbol que está desplegando en la primera mitad, me da que sí. Me da que sí que el Barça va a tener sus oportunidades. Pero es el lastigazo del Madrid con Robinho. A ver si Guti agarra más el balón. Porque si Guti agarra el balón, quiere decir que Robinho va a recibir más balón. Raúl también y Van Nistelrooy. Hay falta de Mamadou Diarra ahí ante Deco. Juega la pelota por tanto del fútbol Club Barcelona. El balón está ya en movimiento y está la falta de Diarra. El balón es para Zambrota. Perseguido por Robinho la deja delicada. Se la regala Ruth Van Nistelrooy. Entrega el balón para Guti. Guti juega con Raúl. Ya sube por la banda Sergio Ramos. Ahí va la pelota para el holandés. En la frontal va a buscar el disparo. La pega... Víctor Valdés de nuevo. Ahí está ese latigazo del Real Madrid propiciado por el error. Grasso. Zambrota en la entrega. Es cierto que el Barça tiene más ocasiones claras en ese partido. Pero es cierto también que el Madrid podría haber ido 2-0 arriba en el marcador antes que el Barça empiece a tocarlo. Hay un larguero ahí claro de Raúl en una gran oportunidad en gran jugada de Robinho. La pelota es para Iniesta. Iniesta entrega en corto el balón para Deco. Por la banda izquierda aparece Robinho. También detrás de su espalda Silviño. Va a encarar a Emerson. Toca para Messi. Se buscan. Se asocian los dos. Apertura para Silviño. Y va el pases córner. Saque de esquina para el FC Barcelona. Ha echado la pelota afuera Sergio Ramos. Y en el Madrid empieza a mover el banquillo. Bueno, en los dos, ¿no? En los dos equipos, exacto. Reyes, Beccan están calentando por parte del Real Madrid. En el Barcelona baja en Sabiola, Juli. Y también no le lee. Va a sacar de esquina Ronaldinho. El balón al primer palo. Ha despejado la pelota Ruth Van Diste. El rey tocó Guti en la media luna. Le cae el balón a Robinho que tendrá que aguantarse. La lleva Zambrota. Juega Deco. Recupera al Barça. Iniesta tocando de nuevo para Deco. Viene a cerrar ahí Guti. Se fue al suelo Guti. Consigue rehacerse. Se hizo con la pelota Guti. Tocó para Diarradio. Rebuscando a Robinho. Ha metido la pierna. Iniesta se hace con ella en el Madrid. El rechace para Messi. Messi la saca para Deco. Deco la vuelve para Messi. Mete la pierna Emerson. Saque de banda. Juega el Barça. Va a sacar el Barcelona. No me sorprendería nada, Carlos. Ver a lo largo de esa segunda mitad de entrar a Saviola. El balón es para Roberto Carlos. Raúl la busca en la contra del Madrid. El balón es para Val Níster Roy. La saca hacia el costado. Muy larga. En exceso para Sergio Ramos. Saque de banda para el Barça. Ha jugado rápidamente ya. Silviño para Ronaldinho Gaucho. Entrega de nuevo para Silviño. Se la deja dividida. Yo creo que es malón para el Madrid. Le tocó la pelota en la escuela. Silviño. Está Saviola calentando. Vemos la oportunidad de Ruth Val Níster Roy. Atrapó de nuevo bien la pelota Víctor Valdés. Es un día delicado especialmente para los porteros en ese tipo de lanzamientos. Porque el césped, que por cierto hay que hacerlo un monumento, repito, al que lo ha inventado, está aguantando lo que no están los escritos. Porque no ha parado de llover. Juega la pelota Messi. Hay falta de Roberto Carlos. Tiene dinamita este chico. Es bueno con ganas. Y de ahora mismo, ¿cómo se llama el rival? Hay rápido el Barça de nuevo Messi jugando. Se va de Cannavaro. Tira un nuevo recorte. Le dio tiempo a Cannavaro a llegar. Despejó el Guera. Buen balón. Acaba de robar con la escuela. Como si fuera un gancho de carnicero. Zamblota. Mete, mete, deco, deco para Zamblota. Zamblota con peligro. ¡Casillas! Bueno, la jugada es buena. El centro no lo es. Le salió muy cerrado. Y por tanto, Franco para el portero. El balón para Robinho. Robinho emparejado. Robinho se va. Yo creo que ahí se debió tropezar solo. Porque no vi que me tira la pierna a Xavi. Es lo que pensaba también el árbitro. Xavi juega en corto. El balón es para Iniesta. Iniesta tiene delante a Raúl. Iniesta mete para Messi. Messi que encara. Recula Cannavaro. Atención a Messi. Se va Messi. Deja para Gutiánse. Gutiánse se ha... Apura la línea de fondo Gutiánse. Pero ¿con quién juega Gutiánse? Malocho. Gutiánse. Se enfada de lo lindo Messi. Porque parece... Ha tomado la peor de las decisiones posibles ahí Gutiánse. Saque de esquina. El balón es para el Barcelona. Ronaldinho que encara a Raúl. Ronaldinho que se le va a ir fácil. Ronaldinho ganando el línea de fondo. Aguanta Ronaldinho. Mete la pierna alguera. ¡Corne! Uno va a llegar, ¿eh? Uno va a llegar. Pero lo que está armando Messi es que cada vez que coge el voluntad le da lo mismo. Si enfrenta con Roberto Carlos. Si enfrenta con Cannavaro. Es que, Michael, en la última le ha hecho dudar tanto a Cannavaro que Cannavaro en vez de ir a por él ha reculado a cuatro metros. Pide en corto Messi. No, es que pide el balón. Es que quiere que lo dé. Sacó hasta Silviño. Ahí va el pase de Silviño. No hay un recorte sobre Guti. Viene el envío cortito. Roberto Carlos de cabeza. La pelota le queda a Van Nistel. Roi andando en defensa. Jugado con Robinho. Decirlo a la contra. Viene Guti. Guti cerrado por tres. Tendrá que aguantar. Qué bien cambio de juego de Guti para Roiño. Roiño, Van Nistel, Roi. Roiño buscando a Van Nistel, Roi. Qué bien lo hizo Guti desaparecido en combate durante 45 minutos. Michael aguantó el balón para pasarlo sobre Roiño. Van Nistel se quedó en la duda de la media salida. El Madrid remacha los cero. Es lo que comentamos. Si Guti recibe el balón, así la delantera recibe el balón. Roiño y Van Nistel, Roi. Aquí hace un milagro con ese cambio de estación. Muy bien. Entonces, como comentamos, la respuesta es Madrid. Este Madrid sí tiene respuesta. Está absorbiendo el juego. Absorbiendo el juego. Pero sí tiene ese lategazo. Guti lo coge. Buen cambio de juego a Roiño. Roiño con velocidad. El remate de Van Nistel, Roi. Justo cuando está pensando, un gol va a venir. El Barça va a marcar. Estaba más cerca de marcar, no puede estar el Barça. Y la réplica ha sido fulminante. Pues este partido, a pesar de este 2-0, yo creo que no se ha acabado, ni mucho menos. Vamos a ver cómo reacciona el Barça, que no debe creer lo que ve en el marcador. Con las oportunidades que ha tenido, no ha conseguido marcar. El Madrid ha aprovechado dos de las tres que ha generado. A pelotas para el Barça. Durán. Entrega Durán por dentro para Xavi. Xavi mete por la espalda de Roberto Carlos para Zambrota. Viene al cruce Canavaro. Gutiónsen en el primer palo. Gutiónsen intenta el taconazo. La va a despejar ahí. No muy bien, pero hay falta de Gutiónsen. Aunque deja seguir porque le cae a Alguera. Toca a Arles Puyol. Es Durán el que ha enviado arriba. De cabeza Gutiónsen, viniendo del fuera de juego. Lo pinta el colegiado. Este partido puede salir mal para Gutiónsen. Lo pinta en la primera mitad. Es cuando se confunde y va a la línea de fondo. Es que Gutiónsen está sufriendo. El balón es para el Barça. Sin duda, muchos culés se estarán acordando de Samuel Eto'o. ¿Quién no se acuerda de Samuel Eto'o? Un jugador de esas características en un derbi. Crece todavía más. Sí, pero independientemente, Carlos, a quién ponga. En vez de Samuel Eto'o. Siempre se acuerda de Samuel Eto'o. Es muy difícil sustituirlo. No se acuerda de Samuel Eto'o. Sin duda alguna, ahí va con una flecha para ser firme candidato. Balón de Oro. Juega el balón Deco. Deco entregando para Ronaldinho. No llega Ronaldinho. Saque de banda. Deco no termina de encontrar a nadie. No, Deco tiene uno a sus días. Juega el Real Madrid. Rijkaer y Amayunin. Capelo creo que no es la reacción ante el gol. Debe ser otra cosa. Me cantan que es hace cinco segundos. Cualquier cosa enfada. De qué manera Capelo. La entrada ahora de Zambrota le va a costar la cartulina. Pesadilla de Zambrota. Porque delante está un Robiño que tiene todas las luces encendidas. Ahí llega tardísimo. Cartulina amarilla. Merecida. Va a sacar la falta Roberto Carlos. El envío del brasileño a la media luna. Atención a Raúl. Ahí no va a llegar Raúl. Será saque de portería para el Barcelona. Va a sacar Víctor Valdés. Minuto nueve de partido en la segunda mitad. El Madrid tempranero en las dos mitades para marcar sus tantos. Juega la pelota Puyol. Puyol que entrega la banda para Turán. Se abre sobre la línea de Calzambrota. Turán que tiene espacio para adelantar su posición. Viene a pedirla Ronaldinho. Aparece Iniesta. Iniesta se va a dormir. Le robó la cartera. Robiño, Robiño, Guti, Guti. Val Nistelroi. Atención a Val Nistelroi. De nuevo, Vaselina. Arriba. Paro. Magnífico. De nuevo, Val Nistelroi. A punto de rematar el partido. Hace una entrada que le puede costar la cartulina. Brillante Val Nistelroi. Cartulina para Val Nistelroi. Hizo una vaselina impresionante, antológica contra el Estiago de Bucarest. Ahora acaba de hacer otra al que le han faltado centímetros para el premio. La cartulina ganada por Val Nistelroi. Cambio en el Barça, eh. Y va a haber cambio en las filas del Barcelona mientras disfrutamos de esta vaselina. El primero del partido es Juli, el que va a entrar en lugar de Deco. Leo Messi, que parece que pasa ahora a la banda izquierda. Juli, que ocupará la derecha. Pues sí, es que Deco no ha dado ni una. Uno de esos días, que se ve con brillante futbolista, pero hoy he elegido mal 10 para dejar de fumar. Tenemos ahí la repetición de un nuevo latigazo del Real Madrid. Desde luego, si Fabio Capello hubiera diseñado el partido a su gusto, este Madrid sí se parece solo con una falta, ¿no? Que es que le han creado muchas ocasiones de gol el Barcelona. Atención a Diarra, Diarra, Diarra con Val Nistelroi. Qué bien Val Nistelroi. Se cierra Val Nistelroi, va a buscar el pase. No encuentra la línea, aguanta la pelota Val Nistelroi, no le ayuda a nadie. Gana la línea de fondo, se va de Turán. El pase no consigue sacarlo, saque de puerta. Ligo Michael, veloz en el ataque, mortal en las llegadas. Y más o menos cómodo en el desarrollo del juego, aunque le crean demasiadas ocasiones. Sí, sí, efectivamente, claro, sí. El Barça, evidentemente, Frank Rijkaard tendría muchas cosas que decir, porque, sobre todo, su capacidad de... Atención al pase de Ronaldinho, Roberto Carlos, gigante que Jolín. Tiene su capacidad de terminar las jugadas. Bueno, vaya lujo que se acaba de tirar Roberto Carlos con Caño, incluido Jolín. La pelota para Guti que intenta matarla de cabeza. Llega con la suya Silviño. Juega Emerson al costado para Sergio Ramos. Tiene delante a Robinho. La pide Robinho, pero recibe Diarra. Diarra se la devuelve. Recibe de nuevo Diarra. Diarra con Robinho. Robinho, oh, cerrado sobre la banda con Iniesta. Se va hacia adentro Robinho. Ha cortado el pase Xavi. Le van a pitar falta Iniesta que le iba agarrando. Balón, por tanto, para el Real Madrid. Yo creo que al Rácar le falta hacer otro cambio, ¿eh? Yo pondría a Saviola. Y quitar a Johnson. Pero lo que pasa, puede ser un poco hiriente. Atención a Zambrota. Otra vez arriesgando. Tampoco está muy fino Zambrota. La pelota para Robinho. Robinho Emerson. Emerson abriendo para Diarra. Diarra que abre la pelota sobre Sergio Ramos. Viene en corto Guti recibir. Hay una manta de agua tremenda sobre el Bernabéu. Guti jugando para Diarra. La mata con el pecho. La entrega a Robinho. Robinho buscando el disparo. ¡Fuera! Lo leyó bien Víctor Valdés, que ni siquiera sacó las manos. Saque de puerta para el FC Barcelona. Yo creo que Frank Reichardt está reticente en quitar a Good Johnson por el tema humano, ¿no? Porque no está al fino. Y debe estar sintiendo mal ya con el marcador tal y como es. Y al quitarle, a lo mejor Frank Reichardt está pensando, ahí mata un futbolista. A Guantoro, Ronaldinho, la entrada de Fabio Cannavaro. Le va a buscar. Entrega la pelota por dentro para Messi. Messi que quiere cambiar de ritmo ante Diarra. La entrega de nuevo para Ronaldinho. Ronaldinho contra Mamadou Diarra. Está buscando movimiento delante Ronaldinho. Incorpora por el costado Zambrota. Maga contra Diarra. Se cierra ya el Real Madrid. Zambrota con la pelota buscando por dentro. Entrada de Emerson por detrás y falta. Y Arrolla por detrás. Con la pierna derecha ha sacado el Barça. Atención, atención, que ha sacado rápido de Pejoelguera. Roberto Carlos. Aleja el peligro. El balón para Silviño. Trece minutos de la segunda mitad. El Barça tiene que remontar 2-0 si quiere llevarse algo del Bernabéu. El Madrid ahora más cómodo. Juega la pelota Messi. Messi delante de Diarra. Mete el balón para Diarra. Ronaldinho. La pared con Messi. Apertura para el costado donde viene Silviño con una bala. También con el Sergio Ramos. Llega Silviño pero ya cerrado bien Sergio Ramos. Saca el centro a pesar de todo. Ahí va Casillas. Atrapó la pelota Iker. Saca el balón para Diarra. Intenta la contra al Real Madrid. Todo el Barça se queda arriba. Apenas 5 hombres bajan en el balance defensivo. Robinho entregando para Guti. Guti que cambia de ritmo. Dice el colegiado que ahí no ha pasado nada. De que Guti se ha tirado. La pelota para Xavi. Xavi que recibe la falta de Guti. Continúa Xavi. Sigue Xavi ante Guti. Se da la vuelta. Va a buscar a Ronaldinho. Aguanta Ronaldinho buscando a Gutión. Se la deja para Ronaldinho. Ronaldinho intentando abrir. Se va con la pelota Leo Messi. Cerrado ahí por Sergio Ramos. Cambia de ritmo Leo Messi. Se va muy bien. Deja para Ronaldinho la frontal. Ronaldinho va a incorporar a Silvinho. Silvinho que llega con... ¡Oh! Que disparo ha sacado por encima del larguero. Saque de puerta para el Real Madrid. El Barça toca y toca. Crea y crea. Pero no llega a concluir la jugada sobre la puerta de Casillas. Intentó sorprender Silvinho. Esa es la jugada en la que entendió el colegiado que Guti se había tirado. Después le perdonó esa patada ahí a Xavi. Cuando va a sacar Iker Casillas. De siete disparos del Barça. Uno solo ha encontrado la puerta. El balón para Diarra. Diarra que choca con Messi. El árbitro pita falta. Parán, Raikara. Con su parsimonia habitual en el... En el banquillo. Ha sacado la pelota Guti hacia el costado para Sergio Ramos. La controla y no era fácil. Tiene delante a Silvinho. Mete la pierna a Silvinho. Saque de banda para... El FC Barcelona. Bueno, se puede imaginar que el Barça puede perder dos partidos. Consecutivos, sobre todo ante el Chelsea y el Real Madrid. Entran en los cálculos del asunto. Pero no imagino el Barça yendo dos partidos sin marcar. La pelota para Emerson. Emerson jugando para Robinho. Robinho que va a encarar. Se la echa un poquito larga. Aparece Roberto Carlos. Sigue Robinho. Va a disparar. Fuera. Le pegó. Le quiso pegar duro. Y le pegó mal a la pelota. El exterior izquierdo del Real Madrid. Va a sacar a Víctor Valdés. Víctor que saca largo, profundo por el centro. Al salto de cabeza de Elguera. Elguera entregó para Raúl. La gana viene el capitán del Real Madrid. La juega sobre Guti. Guti puede habilitar a Robinho. Robinho que recibe en cara de nuevo sobre Zambrota. Se va para adentro. Cambia de ritmo. La entrega para Diarrá. Diarrá para Guti. Guti para Emerson. Emerson que se frena. Aguanta bien Emerson. Juega con Diarrá. Ha cortado Chavi solo momentáneamente. Vuelve el Madrid a la carga. Diarrá con la pelota. Con el Chavi. Está pegado Raúl. Recibe Guti. Guti que quiere habilitar a Raúl. Apertura al costado para Sergio. El centro al punto de penalti. Despeja de cabeza Zambrota. Diarrá que le quiere pegar. Lo hizo pero mal. Saque de puerta. Disculpa con Robinho que estaba muy suelto por la banda izquierda. El balón para el Barça. Puyol Turán. Turán tiene delante ahí a Xavi. Sigue Turán. Entrega el balón para Juli. La va a cortar Roberto Carlos. Diarrá que despeja. Y el balón terminará en saque de puerta. Bueno, el Barça tiene la pinta ya. De no funcionar momentáneamente tras ese segundo gol. Muy importante para el Barça que Messi recibe el balón. Es Carles Puyol. Entrega para Xavi. Xavi con Puyol. Va a venir Turán. Turán con Leo Messi que cada vez se retrasa más para entrar en contacto con la pelota. Leo Messi mete la pierna a Raúl. Al salto Good Johnson. El balón es del Barça. La pelota para Iniesta. Iniesta tiene delante a Messi. Le van a buscar. Ahí aparece Messi. Juega con Ronaldinho. En la frontal contra Diarrá. Mete para Messi. Intenta el cambio de ritmo. Aparece Cannavaro. Sigue Messi. Dentro del área. Good Johnson buscando el centro. Fácil para Casillas. Ese tiene un balón colgadito ahí buscando la cabeza de Juli. Con el portero al lado. Era probablemente la mejor idea. Sacó Casillas. Robinho. A la pitarle falta a Robinho. Que la atrapó con la mano. Mano clara de Robinho. El balón para el Barcelona. Iniesta. Ronaldinho. No llega al pase de Iniesta. Roba al Madrid. Toca Raúl para Diarrá. Diarrá con Robinho. La va a perder. Falta de Zambrota. Ahí hay clara. Falta de Zambrota. El Madrid tranquilo. Dejando que el tiempo pase. El marcador le sonríe. 2-0. Juega Guti. Recibe de Robinho. Guti tiene a Diarrá. Diarrá que puede abrir a la banda. Lo hace para Sergio Ramos que tiene espacio. Va a encarar en velocidad a Silviño. Ahí le gusta Sergio Ramos. Se frena. Busca el pase. El remate de Emerson. Llegando como un trailer. Se va por encima de la portería de Valdés. Pues ahora me parece que quiera hacer caso. Sabio. Raikard. Y meter a Sabiola. Se va a producir el relevo, Ricardo. Así es. Se va a entrar a Sabiola, como decía Michael. Y yo creo que ha dado margen suficiente Frank Raikard a Guti. Se va a marchar del terreno de juego. Segundo cambio en el FC Barcelona. Se retira Guti. Se retira Guti. Se retira Guti. No ha tenido hoy ni mucho menos una tarde lúcida. No. Ni lúcida, ni lúcida, ¿no? No. Va a golpear la pelota Valdés. 20 minutos. 25 para que termine el clásico. Pelota para Raúl. Qué bien ha jugado para Guti. Guti metiendo al costado. Le ha pegado el balón ahí materialmente en la barriga. A Sabi, que cortó con ella. Juega el balón Iniesta. La pierde. Se la lleva Guti. Guti con Robinho. Sigue Guti por el centro. Va a disparar. El rechace para Robinho. Robinho arriba. Se llenó de balón Robinho. Ya, no me hubiese sorprendido si entras ese balón. Es aire fresca. Robinho. Da otro elemento a este Real Madrid. Lo único que supongo sorprendente es que Fabio haya sido el que haya tardado más en reconocerlo. Bueno, claro, pero si pensamos hace 7 y 10, el Real Madrid no existía. No existía. Ahora existe el Real Madrid. Y tanto. Se ha colocado bien en el grupo de la Champions. Con esa victoria frente al Estiago de Bucarest. Y ahora está ganándole al Barça 2-0. Qué bien Xavi. La falta es clara de Diarra. Hizo un gran slalom Xavi por el centro. Y ahí ven la falta. De Diarra. Ha sacado el Barça rápido Ronaldinho. Intentó jugar con Messi. Se buscan los dos. Aparece Ronaldinho. Ronaldinho dentro del área. Mete la pierna Cannavaro. Y evita la llegada de... Ronaldinho Gaucho. Toco de cabeza a Carlos Puyol. Raúl. Intentaba el Nistelroi. Aguantó la pelota. Va el Nistelroi ante Puyol. Salva la entrada de Puyol. Consigue enviar atrás para Elguera. Elguera se... Apoya en Iker Casillas. Pelotazo de Iker buscando a Robinho. Toca de cabeza tan brota. El balón es para el Barça. Yuli con la pelota intenta buscar el slalom. Cambio de ritmo. Se va de Robinho. Más fresco Yuli. Ahí va el centro de Yuli. Segundo palo aparece Sergio Ramos. La deja. De cabeza para Iker Casillas. Y la pide por el costado el sevillano. Ahí tiene espacio Sergio Ramos. Viene Guti a ofrecerse por dentro. Le deja la pelota a Raúl. Raúl que aguante. La mete al medio para... Diarrá. Diarrá contra Yuli. La puede perder. Se la lleva al Barça. Sigue ley de la ventaja. La tiene que pitar. No, no. No, no. Dejó ley de ventaja. Vaya ventaja. Cuando dejaba de existir, pues dejó de pitar. Vaya ventaja. Se la lleva a Silvillo. Se ha anticipado a Emerson. Atención que hay peligro. Se lleva la pelota a Saviola por el centro. Saviola como un puñal. La deja para Messi. Va a disparar Messi. Fuera. Con poco ángulo Leo Messi. Saque de puerta para el Real Madrid. Incesivo Saviola con su carrera. Muy poquito espacio ahí. Leo Messi. Hizo buscar el palo del portero. En control lateral de la red. Guti. Otro peligro. Se queda en el suelo Durán. Se queda solo Guti. Intenta enviar a la banda. Llega Valdez. El rey Valdez. El rey contra el muñeco. Ahí fue el partido. Ya, el partido está medio ganado. Pero nunca se sabe con ese Barça. Porque si marcase un gol, Madrid va a pasar mal un rato. Ahí fue el partido. Un partido que muy probablemente lo lleva de todas las formas. Le sobró egoísmo delantero. Si llega a tener un poco más de pausa. Recorta y tiene solo a Guti y a Rodinho. Capelo que... Otra vez vimos el lasticazo de Madrid. Se desgañita Capelo. Raúl tocando la pelota para Sergio Ramos. Provoca el córner. Sergio Ramos provocó el córner lanzando la pelota contra Iniesta. Saque de esquina para el Real Madrid. Ronaldinho pidiendo a sus compañeros que abren el campo y que toquen. Y Carlos Puyol que se animen. Aquí es una semana en el fútbol, Carlos. ¿Quién iba a decir esto después del resultado del Madrid ante el Getafe? Más que del resultado de su imagen. El balón es para Diarra. Ha entregado mal. Cortó Silviño. Uf, entrada de Guti. Tardilla y Cartulina. Cartulina amarilla para Guti. Si a Guti le hacen la misma también reclama Cartulina. Claro. Porque le... Reaccionó muy tarde y le pegó con la bota en la rodilla a Silviño. Muy arriba. Ronaldinho. Entregando el balón Ronaldinho. Para Zambrota. Ronaldinho de nuevo. Tocando para Xavi. Xavi introduce para Carlos Puyol que también se anima. Viene a pedir la sabiola. Busca el taconazo para Iniesta. Creo que hay falta de Canavaro. El balón se lo lleva Alguera. Mete un buen balón. Elguera para Guti. Guti intenta evitar el fuera de juego de Valdíster Roy. Hizo cambiar para Valdíster Roy. Cortó Xavi. Ahora vuelve el Barça. Ronaldinho con la pelota. Entrega el balón para Leo Messi. Que bien ha robado Diarrá. Sigue Ronaldinho. Ronaldinho con Messi. De espaldas en la frontal. Aparece el disparo. Muy forzado. Y esta falta. Falta peligrosa para la portería del Real Madrid. La falta es detrás del golpeo. Con Sergio Ramos. Y termina arrollando a Andrés Iniesta. Atención a la falta que le puede meter al Barça en el partido. Y si consigue marcar un tanto. Y hacer crecer la emoción del Clásico. 25 minutos de la segunda mitad. Gana el Real Madrid 2-0. Coloca la pelota con Mimo Ronaldinho. Y marca la distancia Pérez Burrul. Estaba pensando. Eso es para que haya partido. Si eso entra. Todo es posible. Wow. Barrera que se sitúa un metro por delante del punto de penalti. Tiene fácil para marcarla Pérez Burrul. Es buena distancia. Buen perfil. Bueno, ideal. Se está adelantando muchísimo la barrera del Real Madrid. Ahí va Ronaldinho. Golpea Ronaldinho arriba. Se quedó sin ángulo Ronaldinho. Ante la barrera del Real Madrid. Saque de portería para los blancos. Sobró bastante al lanzamiento de Ronaldinho por encima de la barrera. Va a sacar Casillas. El lamento de Víctor Valdés ante la ocasión perdida en el disparo de Ronaldinho del libre directo. Y a Ra que gana de cabeza. No puede llegar. Van Nistelrooy. La pelota es para el Barça. Abre el balón. Lidia Turán. Busca Xavi. Xavi arriba para Saviola. Saviola que no la controla. Se la lleva Ronaldinho. Ha metido el pie. Se fue al suelo ahí. Y creo que le van a pitar faltas a Saviola. Yo creo que no es suficiente para que Robinho se vaya al suelo de esa manera. Picó ahí Pérez Burrull. Era una acción más bien para subrayar el hecho que me metió en la mano. Va a sacar la falta Guti. Atención al lanzamiento de Guti para el Real Madrid. Busca al centro Guti. Sergio Ramos. Fuera. Dice que saque de... No sé si ha pitado falta o saque de puerta. De nuevo está fuera del área chica cuando remata. Hay un empujón ahí a Raúl. A Carles Puyol. Si ha pitado falta o está dejando sacar a... A Víctor Valdés fuera del área chica. Golpea la pelota Valdés. El balón arriba para Ronaldinho. Espejó Sergio Ramos. Saque de banda para el Barcelona. Al que se le empieza a acabar el tiempo. Vamos camino de la media hora de la segunda mitad con 2-0. En el marcador favorable al Madrid. Bueno, si hay un equipo que es capaz de remontar este resultado del Barça, es el Barça. Ah, qué rápido de nuevo Silviño. Leo Messi buscando a Ronaldinho. La sacó bien para Iniesta. Iniesta, Saviola, Saviola, Ronaldinho. Ronaldinho tiene delante a Javier Saviola. Javier Saviola mete la pierna. Fabio Cannavaro y consigue robar. Cannavaro monta la contra jugando para Guti. Otra vez viene el latigazo del Real Madrid. Robiño Balniste, el rey también Raúl. Recibe la pelota Raúl. Ya ha hecho el balante defensivo el Barcelona. Guti con la pelota jugando para Raúl. Decide el Real Madrid a entretener el balón. Y ahora atrás Sergio Ramos. Arriba el corte de Raúl. Demasiado largo. No llega ninguno de los dos capitanes. Será saque de banda pegado al banderín de córner. Tiene el Madrid que atosigar sobre la esquina al Barça. Va a sacar Silviño. Pero ahí no es. Ahí luego no es. Ha salido en la esquina, en la esquina. Tampoco le debería costar al Línea marcar donde ha salido la pelota. Y no es lo mismo. Está en la esquina que hay. Ha salvado la situación el Barça. Despejó de cabeza el Guera. Va a sacar de nuevo el FC Barcelona. Otra vez que gana sus metritas Silviño. O Silviño atrás. Puyol que despeja. Ventaja para Sergio Ramos. La deja votar. Saque de banda para el Real Madrid. Al Madrid le interesa, Michael, que el tiempo pase. De momento lo está consiguiendo porque el Barça no está ni mucho menos tan fino como en los últimos 25 minutos de la primera mitad. Ahí está Robinho. Intentó un regate de tacón sobre Zambrota. No le sale. Toco para Turán. Saca Turán mal el balón. Roberto Carlos anticipando. Se bate la línea de fondo. Ahí va el brasileño buscando el centro. Durán que despeja frontal del área. Aparece Iniesta. Toca Xavi. Arriba Ronaldinho buscando a Juli. Ventaja para Cannavaro. Buen recorte de Cannavaro. Entrega para Roberto Carlos. Nuevamente Fabio Cannavaro. Él la envía arriba de Cannavaro. A morir en el pecho de Turán. La deja para Zambrota. Zambrota para Xavi. Nuevamente Lilian Turán. Iniesta abre la pelota a la banda para Silviño. Viene a cerrar tranquilamente Sergio Ramos. Arriba la intenta. Intenta encontrar el hueco. Javier Xaviola. Demasiado largo para él el envío de Iniesta. A las manos de Casillas. El Barça comienza a no estar tan engrasado, Michael. Y coincide que Messi no está recibiendo el balón ahora. Parece que Madrid esté jugando a la forma que más le conviene. Absorber para contragolpear. Pero claro, cuando absorbe, no absorbe tanto peligro. Le está costando mucho menos ahora. Absorber ese ataque del Barcelona. Cannavaro. Intriga atrás para Casillas. Casillas Madrid queriendo dormir el partido. Con 2 a 0 en el marcador. Debe pensar, no es para menos. Guti con la pelota la deja correr. Intenta meter arriba para Robinho. La dejó perfecta para Diarrá. Diarrá que la controla. La toca para Emerson. Devuelve para Diarrá. La deja detrás Diarrá el solito. Al choque Roberto Carlos. La engancha Guti. Turán que llega antes. Saque de banda. Juega el Real Madrid. Sí, en esta segunda mitad ya entra más en juego a Gutiérrez. También. Va a sacar Roberto Carlos. Y en unas ocasiones de forma muy determinante. Particularmente en el segundo gol. Donde ha tenido un papel destacadísimo. Va al Nistelroi desahogando a sus compañeros. Aguantando ante el Zambrota. Da la vuelta ya. Va al Nistelroi. Se le fue. Ah, que de banda para el Barcelona. Acá la Zambrota. Xavi, Zambrota, Zambrota. Xavi. Se fue bien de Robinho. Sigue Xavi. La pelota dividida. Llega Ronaldinho. La juega para Messi. Messi entre un lío. Consigue salir. Toca Ronaldinho para Iniesta. Iniesta con Silviño. Delante Xaviola. Va a encarar a Sergio Ramos. Se ofrece por el costado Xaviola. Silviño retrasa la pelota para Iniesta. Ronaldinho cada vez más retrasado para iniciar. Ahí choca con Emerson. La va a perder. Lito falta al golejador. Bueno, muchas de esas faltas o lo que Ronaldinho ha pensado que son faltas. Es que está chupando un poco. Está mucho tiempo con el balón. En la frontal, Xaviola. Abriendo la pelota delante de Cannavaro para el costado de Silviño. Le ofrece la línea de fondo Sergio Ramos. Amaga para tirada hacia el interior Silviño. Xaviola. Messi. Messi intentando esconderla. Abre de nuevo para Silviño. La pide de nuevo Messi. Silviño que tarda en entregar. La puede perder. La saca Raúl. En esta segunda parte es casi más lateral derecho que otra cosa. Saque de banda para el FC Barcelona. Y Capello que quiere rematar el partido. Yo creo que efectivamente puede, con la incorporación de este hombre de Reyes, puede ponerle en un lío ahora al Barcelona. Fueblo que va a buscar arriba. Un poquito más de velocidad por parte de José Antonio Reyes. Tres semanas después de esa lesión, vuelve a jugar con el Real Madrid, Ruth Van Nistelrooy. El holandés autor del segundo tanto, Serretis. Sí, yo estoy pensando, no es como Fabio Capello con un 2-0, hacer un cambio ofensivo, ¿no? Pero le puede cerrar la banda ya ahí. Sí, pero también es velocidad, ¿eh? Porque es de suponer que el Barça va a buscar, tiene que buscar un gol o dos. Bueno, dos sobre todo. Empezando con uno, ¿no? Pero esto ya en contragolpe, la velocidad de Reyes puede ser muy importante. Deja seguir el colegiado, había levantado la bandera de línea por fuera de juego de Saviola. Tira un autopase, Reyes no le salió. El balón es para Juli. Ludovic Juli intentando ganar la línea de fondo contra el Roberto Carlos. Se frena a Juli. Lo va a tener que intentar porque no hay otra salida. Ahí va el uno contra uno. Golpea sobre Roberto Carlos. Y hay saque de banda para el Barcelona. Va a sacar desde el costado Zambrota. Zambrota en cortito para Messi. Messi emparejado con Guti. Nuevo saque de banda para el Barça. Saca de nuevo rápido Zambrota. Ahora para Saviola. Saviola para Messi. Messi cambia de ritmo ahí ante Reyes. Hay falta. Saca rápido Leo Messi. Xavi que aguanta ante Robinho. Ronaldinho en la frontal contra el Diarrá. Es una muralla blanca la que tiene Ronaldinho delante. La saca para Zambrota. Zambrota que entrega una vez mal. Se la lleva Guti. Atención a la contra. Guti abriendo para Reyes. Sabe que es el más fresco. Reyes que va a llegar. Robinho acuda al segundo palo. Ahí va el centro. En el punto de penalti Puyol. Tocó de cabeza Puyol. Quiere llegar Xavi. Xavi consigue hacerse con la pelota. Intenta cerrarle Raúl. Se puede liar Xavi. Raúl que se la lleva definitivamente la vaselina arriba. Reclama la falta Xavi. Saque de puerta para el Real Madrid. Barça tiene la pinta de vencido. Ahora ya sí empieza a dar síntomas de flaqueza. El equipo de Frank Rijka no lo ha hecho hasta ahora. 15 disparos a puerta del Real Madrid. Ocho entre los tres palos. El Barça solo ha encontrado a la portería de Casillas en una ocasión. Y Guti, perdona. Guti no puede seguir. Guti no puede seguir. Ha hecho señas a la banquilla. Se ha ganado el gemelo de su pierna derecha. Y David Beckham que había dejado de calentar hace unos minutos. Va a entrar al terreno de juego. Porque Guti no puede seguir. Bueno, esto es una patada entre amigos. Pero la patada es igual. Duele igual. Y le cuesta la cartulina amarilla a Ronaldinho. Y digo entre amigos. Pues un amigo muy amigos. Y ahí le pone la plancha por delante. Ronaldinho en ese balón dividido. Peligrosa la actitud de Ronaldinho. El cambio, ¿no? Se produjo el cambio. Sí, David Beckham no sabía que era Guti el jugador que tenía que abandonar. Se acercaba a Emerson para recibir las instrucciones de Capello. Entra Bekan. Tiene que esperar. Porque es Guti el que recibe la abación del Bernabéu. Se marcha. Como te decía, obligado. Porque señalaba el baquillo. Señalaba el gemelo de su pierna derecha. Segundo cambio en el Real Madrid. Sale Guti. Entra Bekan ante el nuevo juego. Pues Guti en la primera mitad. Le vimos más bien poco. En la segunda mitad me ha hecho bastante mejor. Fue el arquitecto del segundo gol. Y en un partido que el Real Madrid ha hecho lo que realmente diseña Capello. El único medio de Laguna es que la cantidad de ocasiones que... Reyes. La buena para Atrapó. La pelota Valdés. La cantidad de ocasiones que tuvo el Barça en la primera mitad. Pero sí, eso es el Madrid funcionando tal y como Capello quiere. Elguera. Buen partido de Elguera. Juega la pelota. Ronaldinho. Ronaldinho buscando a Juli. Fácil para Casillas. Saca rápido para Reyes. Con él ya va a llegar Zambrota. Reyes que intenta uno contra uno. Se le quiere ir por dentro. Se le va. Y hace falta Reyes. Abierto un toquecito en el hombro. Y derribó. A Zambrota. Ahí en ese toquecito. Le desequilibra Zambrota. El balón en juego ya para el Barça. Messi cambiando. Entrega en cortito para Xavi. 38 minutos ya. 7 para que termine el partido. Juega la pelota Xavi. Xavi para Turán. Turán delante de Raúl. Se va hacia adentro Turán. Turán que se anima. Entrega para Iniesta. Iniesta quiere jugar con Sabiola. Mete la pierna. Fabio Cannavaro. Le jugó el bigote ahí. Ante Reyes a Viola. Ah, pelota sigue siendo del Barça. Xavi. El Madrid esperando. Todo el Real Madrid defiende por detrás del balón. Juega Carles Puyol con Turán. Al Barça se le acaban las ideas. Una barrera de cinco hombres en línea defensiva. Con una beca casi incorporada como lateral derecho. La tira Fabio Cannavaro a la línea. Casi a la altura teórica de la línea de medios del Barcelona. El balón para Turán. La tiene en defensa el Barça porque no puede progresar. Turán cambiando el juego. Aparece con la pelota Xavi Hernández. Xavi para Ronaldinho. Ronaldinho tiene a Messi. Messi que recibe. Ya le cierran tres hombres. Aguanta la primera entrada de Raúl. Deja el balón sobre el costado de Silviño. Silviño con Messi. Messi que se la esconde. Hay falta clara. De tierra. A medida que pasa el tiempo, Ronaldinho y Messi se tienen que retrasar más. Para entrar en contacto con la creación. Y se separan del peligro. Messi en el pico del área. Pelé a Messi con Raúl. Se la lleva el capitán de los blancos. Raúl cerrado. No llega el balón a Becan. Ha levantado la bandera en línea. Saque de banda para el Barcelona. Va a sacar de banda al Barça. Lo hace Silviño para Ronaldinho. No llega Silviño al control. Atención al Madrid que puede salir a la contra. Ya no hay demasiadas alegrías. Juega la pelota Raúl. Se la esconde y la juega bien para Becan. Recibe de nuevo Raúl. Quiere llegar Robinho y lo consigue por la espalda de Xavi. Aunque recupera Puyol. Hay falta de Robinho. No, no es tropece el arbitraje. Pero Burrú, Arturín, Amarilla, Becan por pérdida de tiempo. No hace falta. Para mí no hace falta. Ha sacado ya el Barça la pelota para Messi. Messi entrega. Lo intenta. Recibe mal. Ha cortado Emerson. Busca el contragolpe Raúl. Demasiado largo para Robinho. Ha cortado Carles Puyol. Turán. Entrega Turán para Xavi. El Barça sigue la carga. Intentando el equipo de Frank Rijka. Pero con poca fortuna. Y pocas luces en los últimos 10-12 minutos. Robo de nuevo Emerson. Balón para el Real Madrid. 4 para 3. Raúl por el centro. Emerson que no la quiere. Es evidente que no la quería. Estaba ahí un poquito. Va a hacer bulto Emerson porque no se lo creía. Atención a la contra. Ahora viene Xaviola. Xaviola Cannavaro le va a hacer falta. Le derribó Xaviola. Cannavaro a Javier Xaviola. Yo no tenía duda alguna de que no pasabas a Viola. No, no, no. Atención a la falta de nuevo favorable al Barcelona. Una más con cierto. Mucho peligro para la puerta de Casillas. Hasta ahora no ha estado nada acertado. Ronaldinho. Estaba acertado en poco. No solamente las faltas, Carlos. Me da la sensación que ha mantenido el balón demasiado quieto en su posición. Un poco chupón, digamos. Eso facilita que el peligro esté localizable en sus piernas. Michael, esta para mí es la mejor en distancia y en colocación que ha tenido. De las dos, de las tres. Aunque está ganando muchos metros. Ahí va Ronaldinho. ¡No, Casillas! ¡Buen disparo de Ronaldinho Gaucho! Excelente intervención de Iker Casillas. Va a sacar Ronaldinho de esquina. Coloca la pelota y va el envío muy cortito. Despejó Sergio Ramos. Reyes que prolonga el despeje. A pelota para Zambrota. Entrega para Turán. Turán con todo el horizonte por delante. Ahí va a buscar en la esquina Ronaldinho. Difícil el control. Tocó de cabeza para evitar el saque de banda. Juega Sergio Ramos. Robinho que aguanta. Robinho que quiere jugar con Sergio. Va a llegar la pelota Raúl. Raúl está esperando la falta. La provoca y la encuentra. Slay de la ventaja. Robinho tirando la bicicleta. Buscando a Turán por el centro. Robinho solo. Robinho que quiere abrir la banda. Se dejó caer. Bede Burrú le está pegadito a la jugada. Se lleva la pelota al Barça. El Bernabéu que chilla. La pelota para Messi. Messi encarando. Aguanta ante Roberto Carlos. Viene la ayuda de Emerson. Busca el desmarque en el costado de Juli. Casillas a media salida. Juli. Casillas a una mano. Atrapó la pelota. Casillas arriesgando. Munch en una salida probablemente innecesaria. El balón para el Madrid. Raúl con la pelota. Entrega Raúl para Reyes. Atención a la velocidad de Reyes ante Turán. Se frena Reyes. A buscar de nuevo a Turán. Aguanta la pelota. Buscando que pase el tiempo. Aguanta Reyes. Le mete la pierna a Zambrota. Se hace con ella a Turán. Turán que aguanta y falta de Reyes. El partido tiene cada vez más color blanco con este 2-0 que está en el marcador. Y 43 y medio por jugados de la segunda mitad. Iniesta. Iniesta entrega la pelota para Silviño. Devuelve para Andrés Iniesta. Iniesta que encara tierra. Aguanta la falta. De Iniesta se va de dos. Un tercero. Llega al cuarto. Pierde el balón. Se lo lleva Sergio Ramos. Corta la pelota a Xavi. Se enfada Beckham por el costado que estaba muy suelo. El balón es para el Barça. Xavi para Saviola y peligro. Saviola dentro del área ante Helguera. Va a buscar el disparo. ¡Fuera! No llegó Juli. Ni llegó el disparo. Encontrar la puerta una vez más. Tarda un poco más. Saviola sí hubiese llegado a Ludwig Juli. Qué victoria más importante para un Real Madrid. Que tú has tenido una semana un pleno. Pero en importancia pues es imposible medirlo. Ganando ya en Búcarés. Y ganando al enemigo de siempre. El FC Barcelona. Con la caída ahí de Robinho. En la que parece que acierta Pérez Burrull. Tres minutos de descuento. Tres minutos le quedan prácticamente al partido. Parece imposible que el Barça pueda remontar. Nada menos que dos a cero en el marcador. Pelotazo de Roberto Carlos. La pelota se va a la grada. Saque de puerta para el Fútbol Club Barcelona. Después recuerden en nuestro Día del Fútbol. Aquí en su casa. La Casa del Fútbol. Ampliaremos este encuentro. Y todo el resumen de la jornada. En nuestro tiempo de análisis en el Día del Fútbol. Balón largo de Víctor Valdés. De cabeza Emerson. Pelota para el Barça. Silviño con el balón tirando sombreros. La puede terminar perdiendo. Se la entregó atrás a Turán. Presiona Raúl. Turán para Silviño. Silviño entrega para Iniesta. Recupera la posición defensiva de David Beckham. Silviño por dentro. Juega para el taconazo de... Falta ahí de Emerson. Le puso la mano en el pecho a Silviño. No lo vio el colegiado. Emerson con la pelota a Raúl. Raúl con los brazos desmayados aguantando el balón. La mete perfecta para Beckham. Beckham con posibilidad. Desaparece Reyes en el punto de penalti. El balón para Reyes. ¡Turán! Sacó una buena... Un buen despeje de cabeza a Turán porque venía Reyes como un trainer por el centro. Lleva la pelota a Helguera. Helguera juega para Raúl. El Madrid deja que el tiempo pase. Entrega Raúl para Beckham. Beckham juega atrás para Sergio Ramos. El tiempo del Barça se acaba. Reyes salvando la pelota ante Zambrota. Le devuelve el balón a tierra. Reyes tiene meter adentro para Robinho. El baño tocó Durán córner. Sonríe Ramón Calderón. No, no. No es para menos. Porque ha ganado con justicia. Con el estilo que dice Capello. Son dos estilos bien distintos. Bien definidos entre Barça y Madrid. Y hoy el estilo de Madrid ha sido justo vencedor. Tierra intentando aguantar la pelota. El árbitro pita saque de banda para Barcelona. Va a sacar el Barça desde el costado Zambrota. Zambrota juega para Silviño. Se puede liar ahí Silviño. Raúl le presiona a Silviño. Raúl saque de puerta. Saque de portería para el FC Barcelona. Esto se acaba apenas segundos para que termine el Clásico. El derbi que vuelve a ganar el Real Madrid. La temporada pasada lo hizo el Barça aquí en el Bernabéu. Con una contundente victoria por 0-3. Hoy el triunfo va a ser para el equipo de casa. Para el Real Madrid. La liga se iguala. Van a quedar arriba Barcelona y Valencia. El Madrid apretará la distancia. Liga emocionante la que tenemos por delante. Con un Madrid resucitado después del desastre. Y la imagen negativa que dio en Getafe. Oh, que la pelota se ha violado la pelea. Pero no le conduce a nada. Va a sacar Sergio Ramos el pelotazo. No llega Becan. Esto se acaba. Pere Burrú mira el crono. Va a terminar. Termina el Clásico. El Madrid ha ganado 2-0 en el Bernabéu. Al Barcelona. Se saludan en el palco los presidentes. El Real Madrid gana un partido, Michael, que para la hinchada blanca y para este equipo tiene un valor impresionante. Pues sí, es que Capello pidió 50 días y después de 50 días daba la sensación que necesitaba 50 semanas. Pero no, una semana. Una semana se habría nacido. Vamos, Ricardo. Con Leo Messi que se marcha después de cambiarse la camiseta con Guti.